desde lejanías metas la segunda etapa de esta vuelta a colombia femenina segunda etapa de esta vuelta a colombia femenina de nuevo se sale de Villavicencio el epicentro de esta carrera esta vez hacia lejanías con 119 kilómetros llanos todos llanos y también con un clima propicio de esta región del meta mucho sol mucho calor y creo que la dificultad aquí vino sin duda alguna por parte de las caídas Camila Atahualpa la líder del Siste Crédito la principal baja tras tener varias caídas en todo el recorrido aunque tenemos otros retiros y muchas corredoras lastimadas de este enorme pelotón que ahora tiene 162 corredoras después de que partieran 170 Katherine Montoya siendo una líder indiscutible de estos sprints especiales y ya nos encaminábamos hacia lejanías con el trabajo de varios equipos para un sprint de resistencia donde Aranza Villalón la chilena se iba a llevar un triunfo sorpresivo principalmente para ella y para toda la carrera que además le traería el liderato de esta Vuelta a Colombia femenina Si buscan accesorios como rodillos y soporte para su computador cuando están entrenando en casa recuerden la mejor elección es ProDalca que además apoya con toda al ciclismo femenino Claro, en el día de ayer la meta no se visualizaba muy bien entonces lo único que hice fue un instinto nada más no pensé, solo actué y bueno, sin lugar a duda la corredora Lilibet hizo un muy buen remate y nos quedamos con el segundo lugar Bueno, no conocía esta etapa, no conocía la llegada creo que íbamos un poco ciegas pero lo único que sabíamos es que teníamos que estar adelante porque podríamos poder estar en alguna caída que la hubo pero bueno, mi equipo me respaldó 100% y ya cuando logré un poco visualizar la llegada porque la verdad no se veía el último kilómetro solo apreté y di lo mejor de mí y logré ganar esta etapa que la verdad no me lo esperaba solamente yo quería lograr una buena posición en la segunda etapa para el día de mañana enfrentar de alguna u otra forma un poco más cómoda la contra de los ¿Por qué estaba tan emocional en la celebración? Porque todavía no me la creo que gané es difícil llegar acá y todo el esfuerzo que he hecho valió la... que digamos tuvo sus frutos, tuvo todo y créame, hasta este momento todavía no creo que que logré llevarme a esta etapa y lograré liderar Bueno, muchas gracias Sí, realmente la carretera va dando su lugar y pues hubo una caída llegando a la meta que ayudó a definir la etapa ya esto le va dando posición a la clasificación general y bueno, esperemos los días que faltan Bueno, yo creo que mañana es un día bastante importante mañana empieza a definirse un poco lo que va a ser la general de la Vuelta a Colombia aunque aún faltan los días de montaña que van a definirla por total Bueno, yo creo que tenemos un equipo muy fuerte y varias cartas con las cuales nos podemos jugar la Vuelta Bueno, en un principio la etapa muy rápida bastante calor intentamos controlar gran parte de la carrera la mitad de mi equipo estaba también como intentando guardar un poco para lo que es la clasificación general y la clasificación de la contrarreloj mañana con nuestra compañera Erika que es especialista en esta modalidad Bueno, al final logramos intentar intentar hacer un bonito resultado en la etapa desafortunadamente se nos salió de las manos pero bueno, quedamos ahí cerquita de la clasificación general en otra ocasión tal vez espero que podamos ser líderes con alguna de otras de mis compañeras Bueno, sí, yo creo que hay que esperar el día de mañana la contrarreloj a ver en qué situación nos pone para el circuito sabemos que quedan tres etapas más después de la contrarreloj bastante duras y bastante decisivas para mi equipo así que ahora cumplir con mi labor de gregaria y hacer una bonita labor de equipo para que mis compañeras puedan coger el liderato el balance de la etapa fue bastante dura se mantuvo siempre un paso fuerte un poquito peligrosa en ciertos puntos pero sabíamos dónde era entonces uno trataba de cuidarlo y pues el balance de la etapa fue muy gratificante por el apoyo que tuve de todo el mundo y pues esperar que pase el resto de días pues muy gratificante saber que tengo el apoyo de mi pueblo porque hay veces a uno no lo apoyan pero sentir ese apoyo del pueblo es muy gratificante llegar y hemos vivido ya la segunda etapa de esta Vuelta a Colombia femenina que inició en Villavicencio y terminó en Lejanías tenía 119 kilómetros el recorrido más largo en lo que será esta Vuelta a Colombia pero que ha sido enmarcada por el alto clima y el alto calor que ha acompañado a este pelotón durante esta etapa las favoritas que se mostraban desde el día de ayer como Katherine Montoya como las otras corredoras más veloces del pelotón solamente se han quedado con la disputa de los sprints debido a que desconociendo un poquito la llegada que se presentaba un poco en ascenso ha terminado con darle el favoritismo a las corredoras más resistentes siendo justamente Aranza Villalón y Camila Balbuena un resultado inesperado para ganar en este día entonces bueno esperemos que nos espera mañana ha sido una etapa muy bonita donde ha habido un cambio de líder siendo justamente Aranza Villalón la ganadora de esta etapa la que toma la camiseta de líder general mañana jueves tendremos la contrarreloj individual donde se empezarán a perfilar las favoritas a imponerse en esta Gran Vuelta a Colombia femenina en la sexta edición con una contrarreloj que saldrá de Castilla y terminará en Acacias y que presenta una distancia de 24.3 kilómetros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!